Hola y muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy os traigo un nuevo tutorial de como descargar e instalar el Max Payne para iPhone Antes de comenzar agradeceria que dejareis un like gente y os suscribierais al canal Para seguir subiendo muchos mas videos de este tipo Y dicho esto no me enrollo mas y vamos con el video Lo primero que tenemos que dirigirnos es al Apple Store Vamos a la lupa y buscamos por aqui lo que viene a ser Max Payne Le damos click en buscar y aqui como estais viendo gente tenemos el Max Payne mobile Le damos un click y como estais viendo por aqui Max Payne el premiado titulo ya esta disponible para EOX Max es un fugitivo, un agente encubierto, incriminado en un asesinato que no ha cometido Perseguido por policias y mafiosos se halla entre la espada y la pared Librando una batalla desesperada Max Payne es un juego trepidante de gran profundidad narrativa Sobre un hombre que ha sido llevado al limite Que lucha por limpiar su nombre mientras intenta descubrir la verdad sobre el asesinato de su familia Entre una mirada de giros de la trama La verdad que es un pedazo de juego La verdad que mola un monton Por aqui estais viendo las valoraciones que son bastante positivas Y aqui estais viendo que el juego ocupa 1,82 gigas Para que lo sepais Para saber que tenéis espacio libre en vuestro movil Dicho esto gente estamos aqui Tenemos que darle click ahi en comprar Y aqui a la derecha se nos va a abrir lo de pagar Pulsa dos veces para pagar Le damos dos veces a nuestro iPhone Ponemos el Face ID Y ya se va a empezar lo que viene a ser A descargar el juego Ahi como estais viendo Os he dicho que ocupa 1,82 gigas Asi que a mi me va a tardar un par de minutitos Aunque la descarga me va bastante rapida Pero una vez que se descargue y se instale Volvemos con el video Una vez que se ha descargado Gente le damos click al botón de abrir Y aqui como estais viendo Ya se nos abre el juego El juego funciona perfecto El juego va muy bien Tener claro que el juego ocupa bastante Bueno no bastante Pero dependiendo del iPhone que tengas Te puede ocupar mucho o menos Y aqui como estais viendo Ya tenemos el Max Payne Ya me esta cargando Y ya podemos jugar y disfrutarlo Asi que gente Espero que os haya gustado el video No olvidéis en dejar un like En suscribiros Y nos vemos en la proxima Un saludo Y adios Gracias por ver el video